bienvenidos a tube radio la estación de radio dedicada a la cultura pop transmitiendo desde méxico a toda latinoamérica y los países de habla hispana estas son las noticias que debes conocer si no has visto este vídeo de noticias utilice el link que aparece en pantalla anuncian que warner va a retrasar el reboot de salem slot la película va a llegar hasta el 2023 recordemos que esta película cobre importancia porque nos aseguró que iba a regresar a los vampiros a sus raíces así que adiós a los vampiros con brillos y dramas adolescentes los chupasangres van a volver a ser como antes salem slot estaba programada para septiembre pero warner cambió su fecha de estreno para abril del próximo año según los informes el cambio se debe principalmente a la pandemia y algunas semanas de regrabaciones que deben de hacerse para que la película llegue en las mejores condiciones recordemos que esta película va a ser dirigida por gary doberman si su nombre se te hace conocido es porque él dirigió la ya cancelada serie de swan thing y también hizo anabel vuelve a casa y fue codionista de las dos partes de it junto a andy moschetti la historia de salem slot nos cuenta la historia de ben mayors un escritor que regresa a su pueblo para escribir un libro sobre una casa que lo acecha desde la infancia pero pronto descubre que su hogar está infestado de vampiros y mientras estos cobran más víctimas él va a convencer a un grupo de creyentes para combatir a estos muertos vivientes de igual forma se retrasa de forma indefinida el remake de tren a busan me refiero a la película del último tren a nueva york esta desapareció del calendario de warner y obviamente esto ha generado dudas sobre cómo cuándo es y finalmente se va a ser realidad curiosamente gary doberman es uno de los productores de esta película además de ser el guionista y no podemos olvidar que james won es otro de los productores todo parece indicar que estos retrasos y cambios provienen de discovery claramente vimos cómo modificaron el calendario de estrenos de las películas de dice films y ahora parece que esta reacción en cadena va a continuar hacia otros proyectos miren las prioridades de warner han cambiado en estos meses y parece que el último tren a nueva york no va a llegar a su estación tan pronto como esperábamos y eso le tenemos que sumar que remake fue muy criticado por el fandom a pesar de que el director de esta película garantizó que iba a ofrecer una visión única de la historia original por otro lado ya tenemos las primeras reacciones de la película de gray man la película se va a estrenar en algunos cines y va a llegar a netflix el 22 de julio sin embargo la película ya está disponible para la prensa de igual forma la mostraron en un evento de fans y de ahí se desprenden estas primeras reacciones en general están diciendo que la película triunfa gracias a su acción pero que se queda muy lejos de las mejores películas de su género dicen que la acción es potente pero no está a la altura de misión imposible de john wick de hecho dicen que se queda años luz detrás de estas películas resaltan que es tremendamente entretenida y muchos alaban las escenas de pelea entre los personajes de ryan goslin y chris evans y ana de armas lo vuelve a hacer ella se lleva mucho más que piropos sin embargo el que pasó totalmente desapercibido rey y jim page ni siquiera mencionan a la ex estrella de los ridderton pero estos son algunos de los comentarios de esas críticas también dicen que la película de los hermanos ruso está plagada de asesinos tremendamente agresivos otros dicen que es el thriller de acción más sólido que ha lanzado netflix hasta ahora que tiene grandes interpretaciones de goslin evans y de armas que las coreografías de acrobacias son excelentes otras describen en la película como si fuera una mezcla de james bond con rápidos y furiosos otras agregan que es un poco obvia pero nunca aburrida y dentro de lo más negativo pues alguien dijo que la película es todo lo que tom clancy que es el autor de jack ryan descartaría habrá que esperar y verla para saber si estas primeras reacciones son acertadas ya en su momento hablaremos de ella en otras breves noticias tenemos actualizaciones de la película de samaritan que es lo más nuevo de silvestre estalón por fin anuncian su fecha de estreno y de paso nos comparten algunas imágenes de la película que son las que ves en pantalla recordemos que samaritan es otra película de superhéroes que va a estar disponible exclusivamente en amazon prime video esta es la sinopsis oficial samaritan nos presenta a sam un joven de 13 años que sospecha que su misterioso y solitario vecino el señor smith esconde un gran secreto y es que hace 20 años samaritan el vigilante superpoderoso de la ciudad fue dado por muerto tras un gran enfrentamiento en un almacén contra su rival némesis pero algunos ciudadanos como sam tienen la esperanza de que siga vivo ahora las calles son cada vez más peligrosas por lo que sam se propone sacar a su vecino del escondite para salvar a la ciudad del caos samaritan se va a estrenar en la plataforma el próximo 26 de agosto esta semana también se anuncia que la directora de 50 sombras de grey va a ser la encargada de hacer la película de emmy wing house por el momento sabemos que esta película ya está en la fase de casting y cuenta con la aprobación de la familia de wing house las primeras descripciones del guión hablan de un filme que va a repasar los comienzos de la cantante en los bares de jazz allá en londres hasta su ascenso al estrellato gracias al aclamado disco de back to black también narrará el lado oscuro de la fama y sus problemas de adicción que la condujeron hasta su trágica muerte por cierto netflix lanzó el primer avance de su película original de vampiros me refiero a day shift recordemos que esta película es protagonizada por jamie fox tape franco y snoop dog y viene de la mano de los creadores de john wick y después de ver el trailer puedo decirles que esta película se inspira directamente en vampiros de john carpenter donde un grupo de cazadores de vampiros profesionales se las ven de cerca con un vampiro que puede acabar con toda la humanidad por supuesto el tono de esta película es muy diferente al de carpenter ya que aquí va a haber mucha más comedia que se combina con mucha acción y terror cambiando de tema master of puppets el emblemático tema de metálica ha tenido un nuevo impulso gracias a la épica escena de eddie munson en stranger things la canción creció un 650 por ciento reproducciones gracias a su aparición en la serie esto era algo que se esperaba dado que el nivel de popularidad stranger things no tiene límites ya que hace unas semanas hizo lo mismo con la canción de running up the hill de kate bush la mandó hasta la cima de las listas de popularidad y ahora le tocó a master of puppets y es que seamos sinceros la interpretación de eddie en el upside down fue épica tanto que metálica le rindió un homenaje a eddie ellos publicaron un vídeo en su cuenta de tick tock y recrearon la escena donde eddie tocaba una de sus canciones y agregaron a la descripción eddie esto es para ti hace unos días el clip contaba con casi 8 millones de reproducciones y alrededor de 2 millones de likes por otro lado la serie animada de brayman acaba de presentar el tráiler de su segunda temporada y solamente puedo decirles que la serie de jen di tartakovsky va a ser mucho más salvaje en sus nuevos episodios no olviden que la primera temporada está disponible en hbo max pero a pesar de este tráiler los detalles de la trama de esta nueva temporada permanecen bajo llave pero por lo que podemos ver en este minuto de vídeo pues vamos a tener una buena dosis de combates parece que va a pelear contra vikingos romanos contra un megalodonte y un dios demonio y muchas cosas más la serie se va a estrenar el próximo 21 de julio ahora entremos rápidamente al mundo del coleccionismo porque logan paul si el youtuber compró la carta de pokemon más valiosa y costosa de la historia para transformarla en un nft y me refiero a la carta de pikachu illustrator el pagó 5 millones de dólares y ahora todo el mundo puede ser dueño compartido de esta valiosa carta miren hace tres meses logan contó la increíble historia de cómo consiguió comprar la carta de pokemon más cara de la historia que por cierto le vale un reconocimiento de los récords guinness tengo entendido que la carta será archivada en una locación secreta y se va a poner en venta en la plataforma liquid marketplace para ser vendida como una nft no voy a entrar en detalles pero en pocas palabras lo que vas a comprar es un pedazo de esa carta y vas a tener una propiedad compartida con todos los demás creo que es como si compraras acciones pero en vez de que sean de una empresa son de esta carta que obviamente tiene mucho valor porque el precio actual es de 5 millones de dólares por lo tanto y 50 millones de tokens ya un precio muy económico así que cualquiera de nosotros podría comprarla obviamente logan se va a quedar con el 49 por ciento de la carta pero los dueños de los tokens son los que van a decidir el futuro de esta carta tengo entendido que esto es muy llamativo para aquellas personas que coleccionan y que no tienen el dinero para conseguir esta carta en específico y es que el detalle es que solamente existen como 20 en el mundo y la que tiene logan tiene un 10 de calificación a lo que voy es que es perfecta y si compras el token eres acreditado como uno de los dueños de este objeto esto de las nft se ha vuelto una locura por su parte la pokemon company anunció que ya está desarrollando un reality show basado en los fans del juego de cartas coleccionables de pokemon por el momento no está muy claro cuál va a ser el formato de este programa porque esto va a ser una serie no serializada es decir no va a tener guión pero se va a centrar exclusivamente en el juego de cartas por el momento solamente tenemos el cartel de la convocatoria y gracias a él entendemos que cualquier persona podría asociarse con un jugador profesional de pokemon para subir de nivel ahora díganme si alguno de ustedes colecciona o sigue jugando este juego de cartas y en el universo de superhéroes quiero decirles que casi no hay noticias y esa es la razón por la cual no he subido vídeos diarios y es que todos los estudios y canales están guardando sus exclusivas para darlas a conocer en la san diego comic con así que no se desesperen porque las noticias van a llegar mientras tanto sigan apoyando estos vídeos para que yo pueda seguir informándoles ahora vamos a retomar las noticias se revela que chris hensworth y taika waititi no sabían del mensaje final de thor lop and thunder si no has visto la película pues no tienes idea de lo que estoy hablando pero no te preocupes porque te lo voy a decir y esto no es un spoiler no tiene absolutamente nada que ver con la película al final de los créditos aparece una leyenda que nos asegura que thor volverá próximamente pues resulta que ninguno de ellos lo sabía y es que muchos especulaban que esta cuarta película iba a funcionar como una especie de despedida o una especie de puente para que otros personajes lo reemplazaran pero nada de eso sucedió thor lop and thunder es una aventura más del personaje parece ser que marvel no está listo para dejar ir a thor como lo dije ni chris ni taika sabían de esta confirmación hasta antes del estreno ellos como el resto del mundo no tenían claro cuál iba a ser el futuro del personaje y aunque chris quiere seguir dentro del universo cinematográfico de marvel pues eso no garantiza la continuidad de taika waititi porque ya sabemos que a marvel le gusta rotar a sus directores para que cada película ofrezca diferentes puntos de vista y estilos en sus producciones además también están las críticas mixtas que está recibiendo love and thunder esas tampoco ayudan al regreso de taika sin embargo él dijo que dirigiría la quinta película siempre y cuando chris regresara y también dijo que realmente tendría que ser algo impactante para que aceptara así que el definitivamente está abierto a la idea y hensworth pues planea quedarse con el personaje hasta que la gente ya no lo quiera pero no podemos negar que hay una sensación de apatía que comienza a acumularse en torno a thor 5 y es que los fans aseguran que no hay nada de malo en que alguien más tome las riendas de la quinta película de thor pero si tomamos en cuenta que chris fue ascendido como productor ejecutivo en love and thunder pues él ya tiene voz y voto por lo tanto si obtenemos tor 5 es muy probable que él quiera seguir trabajando con waititi y pues él va a estar al principio de la lista a menos de que kevin fagi decide echarlo lo que parece poco probable en función del dinero que ha generado con sus dos intervenciones así que dime si quieres que hay otra película de thor y si quieres que la dirija taika o prefieres que sea borrón y cuenta nueva con el tour de chris hensworth gracias por quedarte al final del vídeo si esta es tu primera vez en el canal suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto y recuerda que en este canal siempre hay noticias sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana porque como saben ninguna noticia escapará de nuestras vistas hasta luego más buenas no juntas Gracias por ver el video.